En las manos del maestro Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Si buscas la definición del verbo guiar, los diccionarios lo definen como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves una puntilla, o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que guía tu vida en estos momentos sea un problema, un sentimiento o una emoción. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa. Hay personas que se la pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Cargan con sus culpas del pasado y son controlados por sus recuerdos. Se la pasan deprimidos pues magnifican el pasado y piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sin darse cuenta, con esa actitud se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros y lo único que logran es que su pasado controle su futuro. Y por esa razón no avanzan en la vida. Esa actitud de culpabilidad nos separa del propósito de Dios para nuestras vidas y nos hace vivir como Caín cuando pecó. Y el Señor le dijo, En el mundo serás un fugitivo errante. Esas palabras son las que describen hoy a la gente que va por la vida sin propósito alguno. Hay una verdad que no podemos evadir hoy. Somos el resultado de nuestro pasado. Las decisiones que hemos tomado en el pasado determinan lo que hoy estamos viviendo. Pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. El que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder que guió al pueblo de Israel en el desierto y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente que liberó a Israel del yugo opresor también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva a la gente. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No dejes que la culpa por tu pasado controle tu vida. La Biblia dice Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. A muchos también los guía la ira y el resentimiento. Otras personas se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de perdonar y sacarse el dolor del corazón prefieren repetirlo una y otra vez en sus mentes. Las personas que viven motivados por el resentimiento a veces se enclaustran e interiorizan su ira pero otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida tú continúas hirviendo de dolor perpetuando el pasado y abriendo la herida cada vez que puedes. Escucha bien los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está nada lo podrá cambiar. El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores. El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye las amistades y transforma a los amigos en enemigos. Pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. De todos los pecados el resentimiento es uno de los más extraños porque su fin es el castigar a otra persona. Sin embargo, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera ser para la otra persona. A veces, la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que ha hecho algo malo. Por lo tanto, nuestro resentimiento no le produce daño alguno. Pero para nosotros, sí es muy destructivo. Si guardamos el resentimiento, puede transformarse en amargura. La amargura afecta la salud, la mente, la personalidad y nuestra comunión con Dios. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. A muchos también los guía el temor. Hay muchas personas paralizadas por el temor. El temor paraliza nuestros ideales y nuestras metas porque sentimos que no vamos a ser capaz, que vamos a fracasar, que vamos a tirar la toalla. Muchas veces nos hemos hecho preguntas dudosas como, ¿Y si mejor no lo hago? ¿Qué tal si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Será que puedo? Y es ahí exactamente donde quedamos completamente paralizados y decimos, mejor no. No, mejor no lo intento. Mejor no me arriesgo. ¿Cuántas veces no hemos pensado de esa manera? ¿Cuántas cosas hemos dejado de soñar? Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, ese miedo paralizante también puede afectar nuestras decisiones hacia el futuro. Las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aberturarse a emprender cosas nuevas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el status quo. Un nivel en donde no estamos contentos pero de donde no queremos salir por temor a experimentar algo nuevo y desconocido. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A muchos los guía el materialismo. Otras personas son guiadas solo por el deseo de acaparar dinero y posesiones. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos, no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. ¿Qué es el éxito en realidad? No es el dinero, no es poder. El verdadero éxito es vivir de acuerdo a los principios de Dios. Cuando nuestra vida se alinea a los principios eternos, entonces nos movemos en el verdadero camino de Dios. Deja hoy de moverte en las banalidades del mundo y comienza a dar pasos en el camino de Dios. La vida tiene un precio muy alto. Ningún dinero la puede comprar. El Salmo 49.8 dice, No pongan su confianza en el dinero mal ganado. No se hagan ilusiones con el fruto de sus robos. Y el Salmo 62.10 dice, No vivan solo para hacerse ricos. Y en Proverbios 15.27 dice, El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero, tendrá una larga vida. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar, tu relación con Dios. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Muchas personas son guiadas por la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el que dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves del éxito, pero déjame decirte que tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte el no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Oremos Amado Padre Celestial, necesito tu guía para escoger el camino correcto. No quiero dejarme guiar por la culpa, la ira, el resentimiento, el temor, el materialismo o la necesidad de ser aceptado. Quiero escucharte solo a ti y dejar que tu Espíritu Santo guíe mi vida hacia el plan de vida que tú has preparado para mí. Porque solo tú Señor sabes lo que es bueno para mi vida. Tu palabra dice que los planes que tienes para mí son planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Ayúdame a conocerte más. Permíteme entender por completo mi relación contigo por medio de Jesús, tu Hijo. Ayúdame Jesús a comprender todo lo que lograste por mí en la cruz. Gracias por tu sufrimiento y tu muerte que me han salvado de las consecuencias de mis propios pensamientos y mis actos malos. Estoy eternamente agradecido porque después de que te crucificaron resucitaste de los muertos para demostrar que eres quien dices que eres y que tus palabras y promesas no fallan. Nadie más ha hecho eso nunca por mí, solo tú. Por eso al tocar la puerta de mi corazón enséñame a oír tu voz y abrir esa puerta, no solo en un inicio para recibirte en mi vida, sino cada día a medida que quieres que someta mi vida a ti. Declaro que eres Señor sobre cada aspecto de mi ser, tanto ahora como por el resto de mis días aquí en la tierra, hasta que vaya a estar contigo para siempre. Tú eres lo que he anhelado sin saberlo siquiera. Gracias por seguir ayudándome a verte por lo que eres en realidad. Gracias por perdonarme todos mis pecados y por darme un nuevo inicio en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a vivir de manera adecuada a fin de que pueda demostrar mi amor por el Señor al vivir en obediencia a sus mandamientos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. También hemos habilitado nuestra línea de WhatsApp para que recibas nuestros mensajes diarios, pero ahora también podrás enviar tus peticiones de oración a través de este medio. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.